Parece que fue ayer cuando comenzábamos esta serie y hoy, hoy, llega a su fin. No puedo, no, no puedo, no siento, no puedo así, no. ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y este es el último y gran final de fiesta de esta serie que ha sido el Aprenda a Dibujar de 0 a 100 de una maldita vez. Bueno, toda esta serie que ha sido un auténtico éxito aquí en el canal y nada, quería dedicarle un último gran vídeo para que te sirva, para que cualquiera que decida entrar a este canal, pues tenga al menos unas bases donde poder construir, para poder dibujar, pues lo que se le antoje. Y de eso va este último vídeo. Nos hemos estado basando en los primeros tres vídeos en lo que son más las bases. Siempre os he estado insistiendo en el tema de que no busquéis un resultado, sino que para transformar vuestra mente para poder empezar a entender cómo son esas dinámicas de las formas, los juegos de plano, crear los espacios... Todo este rollo que ya os he dicho en los anteriores vídeos. Pues en este vídeo sí te voy a enseñar a hacer cosas un poco más chingonas, un poco más ahí guapas para que vuestros dibujos mejoren sí o sí, independientemente del nivel que es Grimas. Este vídeo va a tener dos fases muy diferenciadas, en las cuales, en la primera, vamos a tocar más lo que es la estructura en sí de un dibujo, vamos a levantar nuestro dibujo ahí para que tenga una buena estructura y lo vamos a basar todo en los ejercicios que ya hemos visto, especialmente en el vídeo 1 y 2, que os los voy a dejar también en la descripción y os los voy a colgar, pues, por aquí. Sobre todo voy a estar mencionando y haciendo ciertas énfasis en cuando haya un paralelismo, ¿no? En cuando decir, bueno, mira, este trozo corresponde a tal ejercicio del primer vídeo, pues, para que, de alguna manera, si hay algo que no acabas de entender, pues, puedas ir a referenciarte en dicho vídeo. En esta primera parte vamos a construir lo que es la base de nuestro dibujo y en la segunda os voy a enseñar más bien algunas técnicas y algunos recursos a nivel gráfico para que vuestros dibujos cobren, diríamos, un extra plus de carisma, diríamos, cosas que ayudan tanto a la narrativa, a la buena lectura del dibujo y también, pues, como es marca ya de la casa, pues, cosas que voy improvisando un poco porque la verdad es que el dibujo este fue una improvisada total, lo fui haciendo durante la marcha, pero al final ha sido un resultado bastante guapo. Y también lo que mola de esto es que por ahí en medio, pues, me voy encontrando con cosas que no tenía planeadas pero que me sirve para, pues, para, diríamos, aportar más allá, porque a veces no solo intervienen cosas de dibujo en sí, sino que intervienen también cosas de composición, de líneas, de, en fin. Y como ya es tradición en este tipo de vídeos, os voy a dejar en la caja de descripción el contenido segmentado por trozos, o sea, por cosas, momentos clave del vídeo que puedan ser interesantes y de vuestro agrado. Así que sin más, ¡vamos al lío! Vale, pues, como os decía en la introducción de este vídeo, lo primero que vamos a hacer para crear nuestro dibujo va a ser dotarlo de estructura y, como vais a ver en esta primera parte, lo que vamos a hacer es, diríamos, a través de todos los ejercicios, de todo lo que habíamos visto, sobre todo en el vídeo 1 y 2 de esta serie, vais a ver que toda nuestra estructura del dibujo que vamos a hacer pues la vamos a basar básicamente en lo que eran los planos, ya sean planos esféricos o autoconclusivos, como decíamos, y básicamente se va a tratar de crear ciertos planos, ciertos espacios, y al mismo tiempo, pues, hacer lo que hacíamos, ¿no? Las secciones, los cortes, todas esas, diríamos, todos esos ejercicios, pero pasados a un modo práctico, a un modo para levantar un dibujo que sea, pues, algo coherente, ¿no? No figuras así a lo loco y a nivel más, diríamos, más abstracto. Así que, sin más, me dispongo a dibujar. Más o menos antes me he planteado un poco una idea de lo que quería hacer, creo que voy a tirar un poco por lo que va siendo un busto, haré un busto, quiero hacer un busto de una mujer, pero tampoco lo tengo muy claro, así que me voy a dejar llevar un poco, y vais a ver cómo voy a ir estructurando todo este dibujo. Voy a hacer timelapse. Si hay alguna cosa, alguna punta interesante que tenga que hacer al respecto, pues, voy a pararlo, lo explicaré y seguiré. Y eso va a ser lo que es la primera parte, que va a ser dotar de estructura. La segunda parte, vamos a parar, diríamos, más en lo que es el pulido del boceto y algunas técnicas, a nivel, diríamos, de trazos, de líneas, de algún sombreado en base a trama o línea, para, diríamos, para maquetar o hacer bonito un dibujo, diríamos, a blanco y negro, a lápiz, lo que sería, porque estos ejercicios, cabe recalcar, que tantos son válidos para, evidentemente, dibujo digital, pero todo lo que voy a hacer aquí es igualmente válido en dibujo tradicional. Sí que es verdad que hay, a lo que son los acabados en dibujo, hay tantas cosas y hay tantos procesos para finiquitar que creo que es mucho más interesante levantar, tener una buena estructura y luego ya cada uno que decida cómo prefiere rematar sus dibujos. Así que, bueno, no me enrollo más y me lío con esto, que si no, no me callo, vamos, me bajo el agua. Voy a bajar un poco la opacidad, esto sí, y vamos a darle. Ya, solo comenzar y ya estoy parando el vídeo. A ver, como os decía, ¿no? Esto es un ejemplo muy bueno de lo que aprendimos en ese primer vídeo, que es cómo unificar estos diferentes juegos de planos, ¿no? Que hacíamos, no sé si os acordáis, como un ejercicio que era como un plano tipo de base cuadrada o rectangular, unirlo con un plano que fuese redondo, ¿no? En este caso. Y como luego sacábamos nuevas líneas guía y tal, y de ahí sacábamos un nuevo, diríamos, un nuevo volumen, un nuevo espacio creado. Pues aquí, fijaros que en el caso del mentón, y como vais a ver en muchos otros, no me voy a apagar en todos, pero aquí quería recalcarlo, el mentón en sí, esta parte de aquí, no deja de ser, diríamos, si lo miramos desde un modo poco simplificado, no deja de ser como un esferoide, una esfera aquí metida. Y es tan sencillo como simplemente marcar el volumen de base, y luego, ¡pam!, lo unimos a lo que es la bóveda, todo lo que es el cráneo, ya casi que tenemos construida lo que sería la base, ¿no? De lo que será el rostro y el cráneo de este personaje. En fin, sin más, sigo. ¡Ja, ja, ja! Vale, voy a parar en este punto, porque mucha gente, sobre todo los que comienza y tal, muchas veces se tiende a la hora de crear las estructuras y tal, la gente, por lo general, veo que tiende mucho a ser un poco rígido. Y me explico. Seguramente tú habrás visto en algún tutorial, en alguna historia tal, que yo que sé, pues que la cadera, por ejemplo, pues se tiene que construir perfectamente como si fuese, por ejemplo, hay sitios que lo hacen como si fuesen los bajos, diríamos, como de un muñeco, por ejemplo, que les hacen los huecos aquí para las piernas, tal, y lo hacen así. En otros sitios, por ejemplo, pues lo hacen más como algo más cuadrado, como simplemente marcan el volumen como si fuese una hitbox, y ya está. En otros sitios lo harán, yo que sé, incluso hay sitios que lo hacen simplemente con como si fuese un simple eje de donde salen luego las piernas y tal. Mi consejo, por así decirlo, es que podéis probar cada uno a ver cuál os resuena más, cuál es el que os sirve, pero os diría más incluso que hicieseis todo esto que yo estoy haciendo, esta estructura, desde un modo un poco más flexible. O sea, muchas veces, especialmente a los principiantes, soléis encarar el boceto desde un punto un poco rígido, porque soléis ver, y es obvio, ciertos tutoriales, que lo hace gente que ya tiene, primero, tiene mucha práctica, sabe muy bien a lo que va, y dos, que como son conscientes que están haciendo un tutorial que lo va a ver mucha gente, normalmente suelen hacerlo mucho más pulido, mucho más perfilado y perfecto de lo que realmente ellos, cuando se ponen a dibujar, realmente lo hacen. Yo, lógicamente, cuando hago un dibujo, ya no estoy haciendo, digamos, remarcando los volúmenes, las líneas guía y todo esto, sino porque yo ya lo tengo en la cabeza, no me hace falta tanto. Aquí, digamos, lo remarco o lo hago un poco más explícito para que te quede claro, ¿no? Pero normalmente con un garabato, yo ya más o menos interpreto por dónde van los tiros también. Por ejemplo, aquí que la columna la he hecho con un simple trazo, pues se podría, diríamos, hacer más bien. Si lo haces tú, sobre todo al principio, intenta, por ejemplo, marcar bien los volúmenes, para eso, ¿no? Para entender bien cómo está trabajando, cómo están trabajando estas formas. Pero lo importante es eso, no tomarlo con mucha rigidez. Y poco a poco, eso es con práctica final, uno le va, le acaba saliendo lo que busca y lo que necesita. ¿Veis lo que os decía? Estoy aquí, especialmente esto lo hago para, evidentemente, para que se entienda bien en el vídeo, pero como yo, por ejemplo, a mí me funciona muy bien, como, por ejemplo, estructurar lo que son los planos del brazo, me funciona muy bien esto, ¿no? Todo lo que sería la zona del brazo en sí, siempre de manera simplificada, la hago como, simplemente como un cilindro, con el hombro que sería una pista como articulable, y la unión entre el brazo y el antebrazo, pues lo mismo, otra, diríamos, otro punto, diríamos, de rotación. Esto para mí es el brazo simplificado. Y en cambio el antebrazo sigue la misma tónica, pero en vez de ser un cilindro totalmente paralelo, es de esta forma un poco más cónica, que va de más a menos hacia lo que acabará siendo, pues, la mano. Pero, como os digo, cada uno aquí va a encontrar su mejor forma. Luego, después de esto, pues vamos a poner los músculos, otros vamos a marcar otros volúmenes, pero ahora lo que estamos dotando es la estructura, la forma. También sí que estoy un poco, voy un poco errático, porque no tengo una referencia clara de la pose que quiero, y diríamos que la voy improvisando a medida que voy haciendo esto. Y no sé, en fin, ya veremos lo que saldrá, pero así también vais a ver un poco esto, lo que es el proceso también, cuando uno no sabe muy bien qué demonios hacer, pero a veces tienes que ponerte y simplemente van saliendo ideas, una cosa te sugiere otra y ya está. En fin, sigo y a darle callo. Sí, lo sé, ventajas del digital. ¿Veis? Una de las cosas también, muy guays, que tiene, diríamos al menos, este modo de afrontar los brazos, los volúmenes y tal. Es que también es muy fácil, en este caso, veis por ejemplo que el brazo se va para la parte de atrás, o sea, se va, se dispara hacia aquí, luego se va hacia allí atrás. Lo bueno de hacerlo así, por ejemplo, y no hacerlo como mucha gente, algunos por ejemplo que lo hacen más con, así en plan como con palos, a la hora de hacer la estructura, es que ahí nos intuye también lo que es la dirección, a nivel de como no hay una intuición del 3D, en cambio aquí, lo bueno de esto, de jugar con cilindros, es que es muy fácil dotar de perspectiva, ¿sabes? hacia donde están mirando, ¿no? Y haces así, y haces así, es como muy fácil ver hacia donde, ¿sabes? Incluso si hay un mega escorzo, es muy fácil dotar de dirección a cualquier volumen de esta estructura, porque por lo general, también los principiantes, si algo les pasa, sobre todo especialmente en temas anatómicos, es que los cuerpos y todo suelen ser a veces muy planos, y en cambio en un cuerpo, en un dibujo, cuando incluso el propio cuerpo lo dotas de profundidad, le dotas, le das esos escorzos, es como que le das mucha más expresividad a un dibujo, ¿no? En este caso, en esta pose. Pero bueno, también, esto que he hecho, que seguramente es algo que muchos también lo harán, es que el hecho de esconder una mano detrás de la cabeza, es como que te facilita también bastante las cosas, porque la mano como es algo jodido, pero en este caso, a mí realmente es porque, no sé, la pose me ha sugerido que esto podría quedar bien, quién sabe, a lo mejor me pico y lo hago, hago, ¿qué debo les voy a hacer otra cosa? Venga, no voy a ser un cobarde, no voy a esconder la mano. Ja, ja, ja. Que sí, que ya lo sé, cosas del digital. Vale, del mismo modo, por ejemplo, que antes os he dicho que yo suelo simplificar la estructura del brazo en base a un cilindro y un cilindro, por el caso del antebrazo, pero con forma, diríamos, como cónica, en las piernas, por lo general, todo lo que es el muslo, evidentemente, no es lo mismo hacer una chica, que es lo que estamos haciendo ahora que hacer un chico, pero por lo general, yo suelo hacer con la chica, por ejemplo, lo que es un cilindro, hay un cilindro, sí, con la forma, diríamos, un poco, bueno, aquí quizás me ha quedado un poco exagerado, como si fuese el antebrazo, ¿vale? Pero, en vez de la parte superior estar cortada, diríamos, recta, el corte es en diagonal, ¿vale? El corte, diríamos, sería por aquí, esto nos lo petaríamos, ¿vale? Porque diríamos que acompaña mucho mejor la forma de lo que serían las cadenas, un corte de fuera hacia adentro, o sea, si pudiésemos ver por detrás, sería tal que así, ¿vale? Las guías, de todo rollo, en fin, básicamente, es para que, bueno, para que yo os lo cuento y si os sirve bien y si no, pues, adiós, son muy buenas, es gratis, lo digo porque si me ponéis en comentarios porque es que me estoy ya viendo al típico listo de, pero es que aquí te falta marcar las crestas ilíacas, espérate un momento, tío, espérate un momento, esto es solo estructura, cojones, ahora vamos a poner músculos, vamos a poner articulaciones, vamos a poner esas cosas, huesos, ¿sabes? Que ya os digo, no, esto no va a ser una, una masterclass de, de anatomía, ni nada, simplemente, es para que, para que entendáis un poco cómo funciona de, cómo funciona, básicamente cómo funciona mi puta cabeza, ya está, así, a la hora de dibujar, bueno, más o menos, ahora ya tenemos a esta muchacha dotada de un poco de estructura, no me hagáis, no me preguntéis por qué cojones he puesto, le he puesto haciendo así los cuernecitos por la cabeza, no lo sé, no sé si lo voy a dejar así, ahora me lo pienso, porque ha sido un poco como improvisado, pero, en fin, ahora vamos a ir a la segunda parte, a no ser que cambie alguna cosa, porque es que esa mano así, un poco, no acaba de, no acaba de gustarme, creo que le voy a dar una vuelta más a esa mano, a ver cómo, cómo la, cómo la hacemos, cómo la cazamos, vale, me gusta mucho más así, es como más espontánea, tiene como la mano así, supongo que he pensado en ponerle alguna cosa aquí en la mano, como algún objeto, alguna cosa que ayude luego a la narrativa, ahora no sé qué será, a lo mejor, quizás algún collar, o alguna cosa, algún objeto, que pueda servir para darle cierto carisma, al dibujo, al dibujo, ahora no lo sé, lo que sí, como podéis ver, es que a veces me olvido que estoy haciendo un tutorial y empiezo a hacer un poco, ¿veis esta mano? Que la he hecho, es muy expresiva, muy tal, porque, lo digo porque, al final, cuando ya tienes todo esto dominado, lo que os decía antes, no te paras a hacer tan detalladamente la estructura, sino que, como lo tienes interiorizado todo esto, es como que te permites mucho más, ir mucho más rápido, mucho más fugaz, y también, os digo que, los dibujos ganan una expresividad, y un flow, cuando esto llega, que es, es la hostia, lo digo porque, justamente, mientras estoy haciendo un poco el vídeo, me doy cuenta de, hostia, como que tengo que, caparme un poco, tengo que decir, bueno, espera, frena, frena un poco, porque si no, se empezaría yo aquí, a lo loco, a mi puta bola, y no es el caso, quiero que os quede claro, en fin, ahora ya sí, que yo ya considero que tenemos una estructura, más o menos, buena, para, para este personaje, femenino, eh, sí, creo que, por proporciones, va a quedar como, una, una chica así, como más, más menuda, o sea, si, por ejemplo, quisiésemos darle, diríamos, que fuese una, una chica más grande, hay truquitos, como por ejemplo, diríamos, más o menos, ahora lo hago, así un poco lo bestia, pero, subirle, alargarle un poco, la zona del, del abdomen, como podéis ver también, es obvio, que no estoy jugando, a un realismo extremo, es una forma, evidentemente, muy estilizada, nada, estos serían temas, que serían más propios, de un, de un, a, vídeo de anatomía, pero, no me cuesta nada, pues, yo que sé, dar, cuatro, cuatro apuntes, por ejemplo, con esto también, el hecho de hacer, las cabezas más pequeñas, directamente, da la sensación, de que esa persona, es mucho más grande, ¿por qué? pues, por lo general, todas las personas, seamos, midamos dos metros, o midamos, medio metro, la cabeza, todas, tienen el mismo tamaño, más o menos, así que, la cabeza, es un, como un indicativo, en proporción al cuerpo, de si una persona, es más, corpulenta, o no tanto, por ejemplo, aquí, exagerando mucho, ¿veis? se hacemos así, es que parece, un gigantón, y si hacemos así, es como que de repente, se ha quedado, se ha quedado como más, como más canijo, ¿no? Más canija, en este caso, también os digo que si, hubiese ido, con una idea, un poco más clara, sobre lo que quería, hacer con este dibujo, pues, sería mucho más fácil, y no me estaría, no estaría improvisando, tanto, por aquí en medio, pero ya sabéis, que esto yo, siempre lo hago así, al estilo compadre, y ya está, y ese es, al estilo JS Linares, a la brava, antes de seguir hacia el siguiente punto, lo que quiero que os haya quedado claro, con este primer, digamos, con esta primera fase, que es la de dotar de estructura, nuestro dibujo, es que, quiero que os fijéis, como hemos estado jugando, con esos elementos, que en los otros vídeos, ya hemos estado practicando, cierto es que, me podría estar, diríamos, entreteniendo mucho más, por ejemplo, en zonas específicas, como el rostro, como por ejemplo, la nariz, que también estaría formado, por tantos planos, y podría, diríamos, entretenerme mucho más, con estos detalles, pero, creo que no va a favor del vídeo, porque lo que me interesa, es que os llevéis una idea global, y luego ya cada uno de vosotros, vais adaptando, todos estos conocimientos, a vuestros dibujos, a vuestras historias, un día, sí que es verdad, que podemos, como esto ya lo tendremos, interiorizado, me será mucho más fácil, si un día, por ejemplo, practicamos partes concretas, de anatomía, que estos vídeos, sí que los quiero hacer este año, por ejemplo, pues si un día, pues tratamos el tema de la nariz, pero sabemos ya, cómo funcionan, todos estos juegos de planos, cómo creamos estos espacios, cómo dotamos de estructura, pues no será ya mucho más fácil, ya voy a obviar todo esto, porque siempre os podéis remitir, a esta serie, que es para crear, esta base, que es lo bueno, y nada, sin más, pues ahora vamos a, diríamos, definir, unos volúmenes, que no son tan rígidos, como la estructura, sino que son, un poco más plásticos, van a ser un poco más orgánicos, que van a ser los volúmenes principales, que van a determinar, pues los músculos, de esta, de esta muchacha, así que, vamos a darle, estructura muscular, creo que voy a exagerar, un poco la musculatura, o sea, la vamos a hacer, como un plano, un poco fitness girl, sobre todo, para darle, como ese punto, como de, de, tía tiparraca dura, y también, me va a servir, para, justamente, para mostraros, mucho mejor, lo que son estos, los, los, los músculos, y como, y como influyen, en la, en la estructura final, y tampoco voy, a hacerme, una locura, ahí, de, 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 de trabajo anatómico, simplemente, marcar los volúmenes generales, mentalidad, ahora no es una mentalidad, de voy a dibujar, el dibujo de mi vida, estás aprendiendo, aquí, haz lo mismo, cuando dibujes estos volúmenes, dota los, ponles líneas guía, dales orientación, dales, todo esto, porque, todo esto es lo que después, va a dotar, de ese volumen, de esa verosimilitud, aquí, pues lo mismo, aquí habría, el trapecio, no podemos exagerar, un poco, que el trapecio, siempre como que, da, da mucho, mucho power, a, a un, a un personaje, y nada, pues voy a seguir, si encuentro algo interesante, para mostraros aquí, pues me paro, y, os lo digo, jajaja, 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 mira mamá, jajaja, soy Mark Brunet, very dynamic, pote, haciendo una mujer cachas, jajaja, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos son unos volúmenes que obviamente tienen que ser marcados y definidos, porque no vaya a ser que luego, ¿sabes? Me digan, hostia, estás sexualizando al cuerpo femenino para visitas, porque claro, evidentemente este dibujo va a ir a la miniatura. Mucho, mucho más tarde. La espalda de la cintura tal, que no estaban bien resulta sobre todo, le he estado dando un poquito para dejarlo bien, que yo me sienta un poco contento al menos del resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vale. Me he hecho un pequeño panel aquí de referencia, que es un poco para tener un poco a nivel de estilo lo que quiero ponerle de vestido y tal, como siempre os digo, tomar diferentes referencias. Quiero darle ese toque así, ¿no? Como pirateesco, pero al mismo tiempo con algo así, con colgantes o algún ropaje así de estilo más oriental, por así decirlo. Y nada, me he montado este panel y lo voy a aplicar aquí. Sí que es verdad que esto lo voy a pasar un poco rápido. Voy a hacer unos tantos saltos o lo voy a poner así en plan timelapse. Porque no es el tema que nos trae hoy aquí. Un día me gustaría hacer un vídeo específicamente hablando sobre tejidos, sobre ropa, porque es algo muy interesante, que realmente tiene mucho que ver también con todo lo aprendido en el primer vídeo de esta serie, con los planos. Porque, en el fondo, los calientes de la ropa, algo que a todos siempre es como que... No deja de tener los mismos principios, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, aquí lo que decíamos, un plano esférico, autoconclusivo, le das simplemente un caliente, o sea, por donde cae, luego simplemente unes. Los... estos extremos, y ahora, chin-pum, aquí mismo, por ejemplo, ya tienes, lo que sería, pues, una tela. Con esa, con ese flow, ¿no? Esa, ese efecto de la física, ¿no? Cómo cae. Pero bueno, como digo, esto es un tema que voy a tratar por separado, porque si no, este vídeo se va a ramificar demasiado y no es la intención que quiero. Aunque sí que es verdad que es difícil que ir, diríamos, incrementando o ir expandiendo esta serie sin empezar a tocar otros puntos, ¿no? Pero, como os digo, ahora simplemente la vamos a vestir, vamos a finiquitar lo que es la estructura misma del dibujo, y al final vamos a iniciar con esa segunda parte, que es esos trucos de acabado, de dibujo, que van a servir, pues, aunque, diríamos, aunque es grima es un nivel de dibujo inferior, diríamos, al de aquí, pero siempre van a mejorar, diríamos, la pátina, el acabado final de tus dibujos. Así que, sin más, me dispongo a vestir a nuestra protagonista y a finiquitar esta estructura. ¡Gracias! Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Ok, vale, ya lo tenemos. La verdad es que podría haberme pulido mucho más el dibujo. De hecho, si esto fuese un dibujo profesional, le daría, o sea, volvería a dar, a bajar la opacidad, volvería a repasarlo todo para que quedase súper pulido y bien preparado, pero, como digo, me lo voy a tomar con un poco más de relax, porque para lo que quiero traeros y enseñaros en esta ocasión, es más que suficiente. Lo que voy a hacer es darle una capa por encima, y en esta capa es donde vamos a empezar a implementar o a dar, digamos, estos recursos a nivel de dibujo que van a hacer que nuestra obra, nuestro dibujo, gane no sólo en carisma, sino también en utilidad, o sea, en el por qué vamos a utilizar ciertos recursos. Y en un primer momento vamos a marcar, o lo que yo suelo hacer, vamos, es marcar lo que serían las zonas de máxima oscuridad. En este caso vamos a buscar esos puntos donde vamos a poner, diríamos, un negro absoluto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ello? Pues esto, vamos a localizar estas zonas de máxima oscuridad, que por ejemplo son, podrían ser, es la zona justamente donde hay más sombra, en este caso podría ser la parte de aquí donde, de abajo del sombrero, ciertas zonas aquí también del pañuelo, justamente donde hay nudos y hay espacios, diríamos, muy cerrados, donde las líneas se juntan mucho, también de alguna manera también esto sirve para esclarecer, no para dar, para donde haya caos, diríamos, dirigir un poco mejor la mirada del observador. También es bueno, que esto no lo he dicho, ya desde este punto, tener más o menos claro desde dónde viene la luz, ¿vale? Aunque sea yo aquí no voy a hacer una luz muy focal, sino que va a ser como una luz ambiental, pero por lo general voy a interpretar que este personaje está al aire libre, así que el foco de luz más o menos lo voy a interpretar que va a venir, pues como desde aquí, ¿no? Como si fuese el sol, se va a bañar desde este punto, ¿no? Así que aunque ahora en este punto no es sumamente importante porque estas luces, hay estas luces, estas sombras tan intensas, quedarían prácticamente igual viniese de donde viniese la luz ya que estamos tratando de simplemente dar esos valores máximos. Y esto también lo hacemos porque así vamos a tener una referencia, o sea, sabemos que todos estos puntos de, diríamos, de luz, ¡ay, de luz! Dale con la luz, ¿eh? Esto ya son demasiadas horas grabando. Sí, estos puntos, diríamos, de oscuridad máxima no pueden ser superados, por lo tanto, va a dar cierta coherencia, es como marcar un punto máximo del dibujo en el cual habrá esa sombra, ¿no? Y a partir de ese punto, pues vamos a empezar a hacer otros, diríamos, otros efectos, otros recursos a nivel gráfico que podemos utilizar para darle más flow, personalidad, más narrativa incluso, ya veréis que luego vamos a hacer ciertos puntos, vamos a destacar ciertas zonas del rostro para que gane expresividad, para que también la lectura sea la apropiada dentro de lo que es el dibujo, pero por lo general ahora lo único que vamos a buscar son esos puntos de máxima oscuridad. Así que sigo y ahora, pues volvemos, timelapse, lo que sea, o voy a poner un meme de Bob Esponja de... Mucho, mucho más tarde. Vale, una recomendación también que quiero haceros ya... ¡Amera, por favor! ¡Te lo pido terminar! ¡Una juega lista! ¡Una, una, una! Desde este punto, es que por lo general intentad ser un poco precavidos en el sentido de es mejor pecar por quedarte corto en este momento, diríamos, es mejor que consideres de no oscurecer una zona antes que pasarte, antes de que oscurecer demasiado, porque después el dibujo se va a volver... es probable que se vaya volviendo más caótica. Además, que de a poco, o sea, a medida que uno va, diríamos, dando estos valores, es como que vas creando una referencia interna, una coherencia dentro del dibujo y esto cada... diríamos que cada paso que vas dando así pequeñito, te va dando como pistas para siguientes puntos dentro del propio dibujo. Yo, especialmente, no soy muy bueno a lo que es, diríamos, dar acabados a nivel de dibujo, a nivel de trama, de... Yo suelo, diríamos, hacer un boceto que se sostenga bastante bien, pero después yo me he especializado bastante más a fondo con temas más de renderizado tipo pintado digital y todo esto. O sea que el dibujo tampoco es que sea... No es que yo tenga un dominio brutal de lo que son temas de acabados, o sea, hay dibujantes que en ese sentido... Artístas, perdón, en ese sentido me dan una o varias lecciones. En ese sentido, en fin, me callo que soy un turras, voy a seguir un poco dando estos valores más intensos y luego seguiremos con el siguiente paso. Por cierto, como podéis ver... ¡No! 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 También os podéis fijar que estoy aprovechando un poco esta fase para concretar ciertas partes del dibujo que, como os he dicho antes, pues como que no quería entretenerme a realizar otro, digamos, otro dibujo encima de este boceto, pero eran cosas que me habían como quedado por ahí en medio, que no acaban de estar concretas y tal. Y, pues nada, estoy aprovechando también este momento, pues como para acabar de definir estos pequeños detalles, pues... ¡Buah, chaval! Por un momento me he pensado que no estaba grabando el vídeo. Por un momento me he pensado que había tirado tres horas de mi vida. La madre que me parió. ¡Qué susto me he dado! ¡Qué susto me he dado! Mira, justamente veis en este punto donde coinciden, diríamos, lo que es el fondo de la chaqueta que está como con vuelo por detrás, la línea de la pierna del muslo interior y esta correa que viene por aquí, ves que aquí coinciden tres líneas, aunque sean tres o dos, da igual. Siempre que coinciden líneas, intentad nunca, haced que coincidan en el mismo punto, en el sentido de imaginar que esto está así, y hacéis así. Entonces, aquí, esto va por aquí, imaginaros, ¿eh? estropeando a propósito, y por aquí iría la capa por detrás. No hagas nunca esto porque suele confundir la lectura del dibujo. No sueles apreciar si esto es algo que está en primer plano, en segundo plano, en tercer plano. Siempre que haya, diríamos, una coincidencia cercana de esto de líneas, procurad siempre cambiarlas ligeramente de zona para esto, ¿no? Para justamente para que no se den las tres en el mismo punto. En este caso, aquí, esto va a pasar por aquí, para que se entienda que va por detrás. Así se entiende muchísimo mejor la lectura. Creo que me enrollo por contar cosas que son como muy, muy cortas, pero... No, 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 no. Ya me perdonaréis, cuando uno lleva tanto rato grabando, eh, la cabeza, tío, se te va un poco, ¿sabéis? un poco de pipipipipipip. No me digas JS. Casi que no te conocemos, ¿sabes? Vamos a ver a ver cómo va perdiendo poco a poco el juicio este señor. En fin. Me obligo a callar que esto ya casi, casi, casi que ya lo tenemos. lo estoy haciendo lo estoy haciendo algo de esto casi listo ahora veamos bien se ve veis fijaros aquí me ha pasado como el ejemplo que os estaba diciendo aquí antes aquí coinciden demasiadas líneas ergo esto se vuelve un tanto caótico es que voy a hacer y voy a redibujar un poco toda esta zona justamente para que todas estas líneas no que no coincidan en este punto y se vuelva esto un tanto chapucero y caótico cada cosa ocupa su espacio su línea visual y queda mucho más mucho muchísimo más claro veis como decíamos siempre las partes debíamos más contrarias tenemos la parte posterior de donde viene el foco de luz siempre vamos a intensificar un poco un poco con más intensidad ese pigmento en fin vamos al rostro que es una de las partes más importantes porque como hemos dicho antes es un sitio donde el ojo humano el ojo del observador siempre va a atender a ir a observar y por eso es muy importante siempre dotar cierta diríamos de facilitar esa lectura así que dónde vamos a poner esa carga diríamos más fuerte d de pigmento en el rostro para facilitar la información y que no se vuelva algo caótico pues básicamente en los ojos fijaros como como gana gana presencia automáticamente otro otro punto también que suele dar mucha expresividad son las las cejas además justamente en un personaje como este que es muy muy caótico hay mucha información la digamos esas estéticas aspiradas muy muy barrocas muy recargadas por eso exigen quizás un especial una especial atención una especial digamos acentuación en sus rasgos faciales para que justamente la información no se pierda bueno como podéis ver con estos sencillos diríamos un trucos como diríamos el rostro de nuestro protagonista ha cobrado muchísima fuerza en fin no quiero tampoco alargar mucho más este trozo no 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 por lo general se ha pillado y ahora vamos a ir a una segunda fase es la fase de volúmenes vale vamos a crear en este caso una cámara y si es en el caso del tradicional tomaríamos un diríamos un lápiz de una dureza media por lo tanto vamos a poner algo que sea así un poco más gris genial y ahora aquí pues vamos a empezar a dar ciertas a ciertas zonas vamos a darle un poco de valores para dotar de volumen a esto pues es un tema de tener paciencia e ir digamos jugando con la trama no yo por lo general siempre me gusta no me gusta cruzar las tramas o sea no me gusta hacer esto es un resultado que por lo general no me satisface hay muchas maneras de encarar esto pero yo por lo general siempre voy a utilizar las líneas en paralelo más o menos tampoco soy un quemado del tema así que sin más pues ahora vais a ver un poco pues como voy trabajando estas estas zonas de sombra con ese trabajo diríamos de entre comillas de línea de todas maneras también indicar de que como he dicho antes no soy un portento en este sentido o sea simplemente hay dibujantes que en este sentido tienen mucha y mejor experiencia en técnica que yo como he dicho yo mi especialización está en otro en otro campo pero vamos creo que algo diríamos sí que puedo aportar en este a este nivel diríamos ya no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y aquí ya han quedado más que claros y solventados Así que... Ya me lo perdonaréis Vale muchachos, lo hago así A la tuntún Un poco A lo bestia Y... Arreando Mucho, mucho más tarde Bueno, en fin, ya me conocéis Podría yo estar aquí durante horas y horas Dándole aquí a Juegos de Valores y tal Ya me conocéis los que seáis ya Unos veteranos del canal Y que conozcáis mi contenido Sabéis mi obsesión Por no saber Frenar a tiempo Con este tutorial Con este proceso De, diríamos, de pintado De... Ay, de pintado De dibujo Que ya no sé Ni lo que me estoy diciendo Joder Eh... Pues eso, ¿no? Supongo que ya se ha entendido Y ahora vamos a ir por Un último recurso Que sí que es verdad Que si yo Por lo general Bueno, no suelo utilizarlo Ni este ni otros Porque, como os he dicho yo Lo que es El dibujado en sí No es un recurso Que yo suela Usar Y esto es Ni más ni menos Que hacerle Un poco el powerline Hay artistas que les gusta Hacer el powerline Muy... Como diríamos Muy... Muy fino Muy... Muy recto Esto ya dependía Es un tema ya de... De estilos Pero por lo general A mí me gusta trabajarlo Desde... También con dotar Acabar de dotar De cierta expresividad O cierto... Cierta mala leche O sea, me gusta Que tenga Este powerline final Más que algo fino Que sea Un tanto... Un tanto violento La verdad que yo estoy Bastante contento O sea Por Estar haciendo Un vídeo didáctico Que siempre no es como Dibujar uno A su... A su bola y tal Teniendo en cuenta De que A nivel de estructura No he utilizado Ningún tipo de referencia Eso sí Para los vestidos Y tal Sé que me Baje esas imágenes Así de piratas Para... Bueno, para... Justamente tampoco Para no complicarme La vida E ir un poco Más al grano Que a mis vídeos A veces Les conviene Ciertamente Les conviene De vez en cuando Ir un poquito Más al grano ¿Veis? Yo estoy haciendo Tendría que estar Haciendo el powerline Y todo esto Y me estoy liando De nuevo Con... Haciendo cosas Que ya no debería Porque en el fondo Soy como todos Como todos los dibujantes Todos los artistas Tenemos una parte Sobre todo los que Siempre digo Sobre todo los que son Somos muy Muy perfeccionistas En el fondo Porque tenemos Nuestros complejos Y pensamos Que nunca Que nunca es suficiente Que nunca somos Lo suficiente buenos Que nunca somos Lo suficiente Válidos En el fin Pero bueno Yo ya lo tengo Asumido Con alegría Y creo que Que vosotros también Ya Nos conocemos Un poquito Pues nada Seguramente Podría Estar haciendo Y dándole caña Durante Un buen rato más De hecho Me lo pide Mi mente Pero mi cuerpo Ya está diciendo Basta ya cabrón Déjame descansar Así que Nada Paso A despedir el vídeo Creo que ha sido Un Un trabajo Bastante chulo Creo que A todo aquel Que ha querido Llegar hasta este punto Del vídeo Es algo Que les puede aportar No es la única manera Como siempre digo No es el único camino Es el que yo Diríamos A mi me ha servido Es el que Del que pueda hablar Y el que puedo Transmitir Y nada Espero que Si que he dicho Que antes haría Una cosa más Pero creo que es Indecisario Creo que Para lo que tiene que aportar El vídeo Es más que suficiente Este resultado Creo que todos estos Tips que hemos Visto Pueden aportar mucho A vuestro arte Y espero que así sea Así que Sin más Paso A despedir el vídeo Nos vemos ahora En fin Espero que Este vídeo Os haya ayudado No solo el vídeo Sino la serie entera Es una serie En la que he puesto Mucho cariño Mucho mimo Realmente creo Evidentemente Por comentarios Por como veo Que está funcionando Muy bien Ha sido Un placer Poder ayudaros A todos Y cada uno De vosotros En vuestro camino Algunos más A otros menos Pero de verdad Que la intención Siempre ha sido Buena Positiva Para aportar A la comunidad Y nada Espero que con esta serie Sea la piedra pináculo De aquí del canal Que quizás A lo mejor En algunos años Si este proyecto Dura Y funciona Y todo va bien A lo mejor Le haremos una revisión Creo que como he dicho También por ahí En medio del vídeo Estaba por hacer Un capítulo 5 Un último capítulo Como a nivel de conclusión Pero realmente creo Que no es necesario Tengo mucho contenido Que quiero subir Que quiero explorar De otra naturaleza Dentro de lo que es El arte Y el arte digital En concreto Y en fin No quiero ya Dar más la chapa No quiero enrollarme más Ha sido un viaje Muy bonito Esta serie Espero que te sirva Espero que te ayude Y espero que si un día Llegas a desarrollar Esta habilidad Una pequeña parte De mí De mi contenido Esté Diríamos reflejada En cada uno De tus futuros Grandes trazos Y en fin Como siempre digo Muchísimas gracias Por seguir una semana más Aquí conmigo Se os quiere un montón Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias!